Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quisiera platicarles a ustedes de un licor muy particular que se produce en la región de Normandía en Francia. Este licor se llama Calvados, no es muy popular en el mundo, es básicamente popular en Francia, pero es una de esas bebidas exquisitas, una de esas bebidas que tienen historia y que sirven para muchas cosas, incluso para cocinar. El Calvados se produce por la destilación de sidra, de sidra de manzana básicamente, pero hay otro que es una mezcla de sidra y pera. Les voy a platicar un poco acerca del tema. El Calvados del Pays d'Auge de Auge se produce básicamente en esa región de la Normandía y únicamente se utilizan manzanas producidas también allí mismo, son manzanas locales. Es un poco más fuerte y menos versátil que el otro Calvados que se denomina Dom Fronté. Este Dom Fronté está elaborado en un 70% con manzanas locales y el otro 30% con peras locales. Este tipo de Calvados es mucho más versátil porque puede utilizarse incluso para cocinar. Depende también mucho de la forma en que se destilan. Hay dos formas de destilarlo, una con un alambique complicado y otro con un alambique simple de columna, como es el segundo que les mencioné. Para distinguirlos también existen clasificaciones que van desde Fine, Very Old, Very Superior, Old and Pale, como si fuera un whisky. Y eso sí depende mucho, y esa clasificación es real, está incluso certificada, depende mucho de los años de crianza, que son años de crianza tanto en barrica como en botella. Esto hace las diferencias tanto de sabores, aromas e intensidades como de precio desde luego. Pero se usa básicamente como aperitivo. Un aperitivo es rico y fresco, se consume solo y se consume frío. Hay una pequeña variante que se llama café calva. Es un café con un chorrito de Calvados. Habría que probarlo porque sí sale bien la combinación. La otra forma habitual de consumirlo es acompañando comidas. Comidas que hagan un buen acompañamiento, que se lleven bien los sabores y los matices y las fragancias para que el paladar no se siente extraño. Incluso el Dom Frontier se puede utilizar para cocinar, para flamear carne, para flamear tartas, para flamear dulces o para flamear crepas. Tiene muchísimos usos el Calvados, valdría la pena conocerlo. Lo puede usted encontrar en las tiendas que vendan vinos, pero como en la europea, que tiene muchísimas variedades. No se lo pierda. Es una experiencia que vale la pena conocer. Y amigos, ojalá que lo encuentren, ojalá que lo disfruten y les agradezco su atención. Muchísimas gracias y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.